buenos días cómo andan bueno vamos a seguir trabajando desde caso y vamos a seguir trabajando con la silla vamos a seguir trabajando esta es la semana de la silla bien vamos a trabajar vamos a seguir trabajando vamos a trabajar la columna recuerden como les digo siempre de trabajar de manera consciente sintiendo lo que estamos haciendo desde un estiramiento una respiración vamos a sentir lo que estamos haciendo el cuerpo es un gran receptor de lo que pasa acá arriba entonces cada movimiento que hagamos en esta mini clase lo vamos a sentir concéntrense en ustedes estén tranquilos en silencio pongan una linda música y avanti bien empezamos siempre con un estiramiento inspiró y estiró la espalda bien derecha nada de estar jorobaditos ahí inspiró y estiró 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 y aflojo siempre deténganse un ratito inspiro exhaló arriba estiren 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 que la columna lo sienta que la columna lo sienta que la espalda lo sienta aflojo una vez más inspiró y estiró 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 sientan 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 y aflojo bien muy bien vamos a trabajar el cuello y las cervicales vamos a hacer círculos grandes hombros bien caídos y relajados bien relajados hay hay sienten el movimiento de su cuello si tienen problemas cervicales no vuelquen la cabeza atrás sino hagan un semicírculo ahí sin volcar la cabeza atrás por ahí hay un pinzamiento lo que molesta entonces no es bueno presionarlas bien una vez terminada la rotación vamos a estirar las vértebras cervicales apoyando el mentón en el pecho mantengan sientan sientan como llega el estiramiento hasta las dorsales arriba bajo presión 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 sientan los músculos del cuello espalda arriba vuelvo a presionar presión presión sientan los hombros relajados arriba bien colocamos la cabeza al costado si quieren se pueden ayudar bien suavemente arriba arriba al otro lado hombros siempre caídos pueden ayudarse arriba otra vez ahí sientan como se estira como llega hasta la punta del hombro ahí sienta bien aflojamos ahí hacia atrás ahí ahí que lo sienta la espalda que lo sientan los hombros que se relajen adelante y atrás ahí como siento que me importa hacia atrás y hacia adelante esto le hace muy bien ahí aflojen 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 bien muy bien y para seguir aflojando la espalda entrelazan los dedos invierten me voy a poner un poquito de costado inspiran y estiran los brazos con fuerza ahora miran los homóplatos mantengan presionados ahí presiono 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 y aflojo extiendo inspiro y estiro 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 aflojo y otra vez al pecho inspiro y estiro y estiro sientan la espalda hágalos cuantas veces quieran y cuantas veces les haga bien ahí y aflojo bien miren que son movimientos simples así sentados espalda derecha inspiramos y arqueamos saquen la cadera hacia afuera la cabeza hacia atrás y sientan como se arquea la columna ahí ahí y cambio y hago la contrapostura como un gato enojado siempre de sentado ahí cabeza hacia abajo cambio fíjense que inicia tienen que levantar todo sentado y ahí tiro arqueo y otra vez y otra vez siempre sintiendo la columna los músculos de la espalda y aflojo sencillos muy sencillos arriba nuevamente estiro de un lado y del otro desde la punta de los dedos para despegar las costillas la cintura estiro 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 ahí 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 y ahí y aflojo y para finalizar una vez parado que esto le hace bien a las vértebras porque descontractura esto ¿se acuerdan? el molino ahí descontractura en vértebras ahí fin sencillos rápidos fáciles de hacer sentaditos trabajen siempre conscientes vamos a hacer una respiración para terminar que es lo que tienen que hacer siempre hacer una respiración todos los días de dos tres minutos un minuto preferible hacer un minuto a nada van a relajar su cuerpo van a cerrar los ojos y vamos a conectarnos con nuestra respiración voy a inspirar y voy a exhalar por nariz vamos a mantener una respiración suave tranquila visualicen el ingreso de oxígeno visualicen un aire blanco un aire fresco un aire limpio dirijan ese oxígeno esa vida esa energía vital a cada célula de su cuerpo visualicen que esa energía vital llega a esa parte de su cuerpo que lo necesita tranquilos pacíficos pacíficos muy bien y lentamente vamos abriendo los ojos pueden continuar haciendo esta respiración tómense unos minutos diarios para respirar consciente el oxígeno es vida el oxígeno es la vida que llevamos a nuestro organismo a nuestro cerebro para que nuestros pensamientos sean más claros sean reales háganlo por ustedes mismos háganlo por ustedes por su salud mental por su salud física y por su salud espiritual traten todos los días de ser conscientes de todo lo que tienen desde su respiración sus cinco sentidos su alimento su casa su familia sus amigos su mascota sumemos 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 y no restemos sumemos y antes de despedirnos les voy a leer un mensajito al azar a ver que sale en el día de hoy al azar al azar al azar dice suelta el pasado vive tu presente así verás que tu vida comienza a cambiar dejemos ir todas esas emociones creencias actitudes pensamientos y cargas que nos sirven más hoy cambiemos nuestra actitud para que la divinidad nos colme de bendiciones saquemos esas cosas viejas todos esos trastos viejos que nos sirven más que son esos viejos feos recuerdos sensaciones pensamientos desocupemos el placar de las cosas feas y demos espacio para que ingresen nuevas cosas limpien el placar mental y espiritual suelten saquen a la basura todo eso que nos sirve y dejen espacio para que la divinidad como dice Dios Buda como quieran llamarle lo llene de bendiciones para pensarlo para pensarlo trabajito les digo un beso grande cuídense mucho cuídense mucho cuídense mucho cuídense mucho no salgan falta un poquito todavía por eso vamos a hacer las cosas bien les dejo un beso grande que tengan un lindo día con mucha energía y mucho amor y nos vemos en el próximo videito bye